¡Qué oración, mi corazón! Cuatro de la mañana. ¡Manu, chao! ¡Me gustas tú! ¿Me hiciste acordar, me gustas tú? Estaba corriendo el sábado a la mañana, me cruzo con una mujer corredora y me, en contramano, digamos, veníamos en direcciones distintas, se pone el dedo en auricular y me dice, estoy corriendo con la lista de ustedes. ¡Obvio! Mirá, ¿viste? Venía corriendo con Guido Corazón. Guido Corazón, ¿podés creerlo? Iba despacito. Y corría relajada, corría. Corría bien, corría bien. ¡Vamos, muy buen ritmo! Corría, muy bien. Una cosa impresionante. Con ojos de amor, corría. Muy bien, este lunes frío, frío. ¿Cómo sigue, Jopo? María, una mañana fría en Buenos Aires, muy fría en la zona del conurbano, con baja sensación térmica. Una jornada que va a intercalar algunos pasajes de sol con otros tramos soleados. Vamos rumbo a una tarde inestable y ventosa. Máxima para hoy, 19 grados. ¡Guau! Inestable y ventosa. No escatimen con el abrigo, ¿eh? Porque falta para que haya 19 grados. Está cerca de cero el termómetro todavía en zonas suburbanas. Andar mejor es salir a la ruta y sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando y andar pensando. Es escaparse para encontrarse. Es inteligencia y tecnología para desafiar cada camino. Es infinia. Anda mejor. Primavera Sound. Buenos Aires. La Bienvenida. Nueve de Noviembre. Costanera Sur. Bjork. Julieta Venegas. Javiera Mena. Feli Colina. Y muchos artistas más. Primavera Sound Buenos Aires. Vas a vivir la experiencia en Urbana Play 104.3. Radio Oficial. UrbanaPlayFM.com Llegó el nuevo Citroën C3. Con amplio espacio interior. Pantalla táctil de 10 pulgadas. Y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole. O pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. Cobrar con QR Galicia y recibir la plata en el momento. Suena muy bien. Lo que no suena bien es tener una escuela de tape en el piso de arriba. Ah, mirá. Este tema es nuevo. No lo tenía, ¿eh? Cobrá con QR Galicia. Hacela fácil. Pedilo. Más información en BancoGalicia.com Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. Que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Un nuevo TCL 305 puede ser tuyo. Club Movistar te invita a participar del concurso para que tengas tu chance de ganar este increíble equipo. Entrá a club.movistar.com.ar. Respondé la consigna contando cuál es para vos el mejor festejo de la primavera. Y listo. Solo quedará esperar y cruzar los dedos. Con Movistar, con todo. Participación válida sin obligación de compra del 15 del 9 del 2022 hasta el 15 del 10 del 2022 inclusive. Ver bases y condiciones en http2.w.club.movistar.com.ar Biferdil tiene productos para cada necesidad incorporando tecnología e innovación para cuidar tu cabello. Ponete muy Biferdil. Biferdil. La belleza del pelo comienza con la salud. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. En opensports.com.ar encontrá todo de las mejores marcas deportivas en hasta tres cuotas sin interés con todas las tarjetas y envíos a todo el país. Opensports.com.ar El 6 de noviembre los abuelos te invitan a la gran fiesta. Los abuelos en el ND Teatro. Interpretando los mejores clásicos de los abuelos de la nada. Los abuelos se despiden de Buenos Aires. Entradas en venta por Platea.net. Banda invitada. Shea. Produce Eureka Pop. Entregamos 344 ambulancias para el sistema público de salud. Conocé más en argentina.gov.ar barra salud. Primero la gente. Argentina Presidencia. En Santander queremos que tu negocio crezca. Con la línea de financiación exclusiva para pequeñas y medianas empresas de Santander. Aumenta tu capacidad productiva. Renova tu flota. Compra nueva maquinaria o financia la compra de insumos y mercadería adicional que necesites. Soluciones para pymes. Significa para vos. Santander. Queremos ayudarte. Más información en santander.com.ar Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina. ESEA no responden en exceso de su integración accionaria. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora. En vuelta y media. Movistar con todo. Con Celu. Con Movistar Fibra. Con TV. Y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera, escuro y metal? SIF. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultrabrillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao polvo y residuos. Bienvenida a belleza. Llega Cuentos en Pijamas a la ciudad cultural Conex. Te invitamos a una experiencia única. Los chicos escuchan los cuentos mientras se ilustran en vivo y en pantalla gigante. Con la participación de la banda Pequeño Pez que le pone música a las historias de Flor Suárez. Los esperamos en familia el domingo 27 de noviembre. Entradas a la venta en cuentosempijamas.com y en la web del Conex. Produce Orsai. Ey, cabeceador. Antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus, que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Espacios que inspiran felicidad. Piscinas de diseño que duran para siempre. Selvas Natatorios. 40 años construyendo piletas. Liderazgo. Innovación. Compromiso. Calidad. Búscanos en Instagram como Selvas Natatorios. Una vida construyendo la pileta de tus sueños. Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio RUEMERS División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance. Única con MFGM y triple beneficio. Sancor BB3 Advance. Seguimos avanzando juntos. No es sucedaño la leche materna. Complementa la alimentación de niños de cortada. La leche modificada para niños UATES, sabor vainilla, la modificada en polo para niños de 1 a 3 años. Y la modificada UATES para niños de 1 a 3 años están libres de luta. Ciber Monday en REX. Las mejores ofertas están en SomosREX.com REX Turismo City Paga menos por viajar Podemos decirte que YPF Luz es líder en generación eléctrica eficiente, confiable y sustentable. O lo pueden demostrar aquellas empresas textiles, automotrices, alimenticias y de construcción que ya nos eligieron. Hecho con YPF Luz. Energía donde tiene que estar. Conoce más en YPF Luz.com Con Sorpresa Santander, tu próximo pedido en McDonald's te cuesta menos. Todos los sábados de octubre tenés 20% de ahorro pagando con tu tarjeta Santander Visa Contactless. Adherite a Sorpresa Santander y accede a ahorros exclusivos. Santander, queremos ayudarte. Para más información consultar Santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina sea no responden en exceso de desintegración accionaria. Hoy es más fácil predecir el clima en el campo, pero el camino embarrado hay que enfrentarlo igual. A Maroc, lo nuestro son los desafíos. Volkswagen. Para más información consulte en www.volkswagen.com.ar Te escuchamos. Whatsapp. 11 68 61 104 3 Urbana Play. Somos la radio que ves. 7 y 27 esta mañana de lunes. Despedimos octubre con una jornada de frío. A lo largo de la semana va a ir subiendo la temperatura. Eso nos prometió Jopo. Y mientras tanto no hubo fútbol local. Sí, perdón, 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 perdón. Hubo Copa Argentina y pasó algo increíble que es que ganó por primera vez un equipo de la B. Exacto, porque patronato de Paraná descendió a la segunda división. Esto había pasado en 2020 con Tigre. Ah. Que ya en segunda había ganado. Pero acababa de descender Tigre. También lo propio patronato descendió ahora. Patronato tiene una historia muy particular. Es como para enmarcar un poco lo que es patronato de Paraná. Patronato ascendió en 2010 a la primera nacional. A primera nacional. Y en 2015 ascendió a primera división. Esto es por primera vez. Un equipo de mucho arraigo religioso también patronato. Se llama patronato desde la juventud católica en realidad. Y fue fundado por el presbítero Bartolomé Grela. Es una historia medio similar a la de San Lorenzo con el nacimiento de lo religioso con el Padre Massa en San Lorenzo. Y este también es un club que tiene mucho arraigo religioso. Pero San Lorenzo fue en el origen pero nunca más, digamos. No, bueno, patronato. Patronato sí, nacido en 1914. De hecho el estadio se llama presbítero Bartolomé Grela. Y es un club muy austero. Patronato no tiene barra brava, gracias a Dios. Es uno de los equipos que uno ve en el estadio que va a la familia con el termo, con el mate. Es un equipo, la verdad, es hermosa la actualidad de patronato que ascendió en 2015. Y que ahora encuentra la gloria después de descender a segunda división con un fútbol que no merece el descenso. Saliendo décimo en el campeonato de 28 equipos. Hizo 40 puntos el equipo de Saba pero lo condenan los promedios. Y en el camino de la Copa Argentina dejó de lado a un gimnasia que estaba encumbrado en su momento. Le ganó patronato al equipo de Grosito. Y después en fila lo metió a River y a Boca ganándole por penales. Llegó ayer a la final con un gol increíble que hace Thiago Vanega. Un pibe que en realidad es de Racing y que está préstamo en patronato. El gol es increíble porque Thiago avanza. Va a trabar una pelota abajo. Y la pelota traba con el futbolista de Talleres. Y se le mete por arriba al arquero de 25 metros. Una trabada muy llamativa la jugada. Y con este gol patronato alcanza la gloria en el partido más importante de su vida. Y en el trofeo obviamente más importante de la historia para el fútbol entrerriano. Porque va a jugar la Copa Libertadores. No solamente va a jugar la Copa Libertadores en zona de grupo. Va directamente a la zona de grupo de la Copa Libertadores de América. Sino que va a jugar en Abu Dhabi la Supercopa Argentina. Que la juegan el campeón de la Copa Argentina y el campeón de la Liga que es Boca. Ah, mirá. Entonces va a ir a jugar a Abu Dhabi un equipo que está en segunda división. Impresionante. Es una cosa impresionante lo de patronato. El factor fundamental de patronato es el psicólogo social Facundo Saba. La gente allá en Paraná seguro que estará festejando en la calle. Como han hecho todos estos días. Soy un agradecido a todo el cariño que me han dado desde que llegué al club. Precisamente estos dos últimos meses. Así que, bueno, lo disfrutaremos seguramente mañana ya. Creo que era un equipo que no... Este no merecía irse a la vez porque hicimos 40 puntos. Le ganamos a casi todos los grandes. Fue un equipo valiente, arriesgado, que nunca se escondía, que todos pedían la pelota, que todos presionaban. La verdad que un grupo muy unido. Bien. ¿Psicólogos sociales? Psicólogos sociales. Facundo Saba le ganó 1 a 0 a Talleres. ¿No era futbolista? Sí. Ah, ex futbolista y además... Muy emocionado ayer porque él recibe el legado. La formación de él es de Carlos Timoteo Gribol. El viejo Timoteo Gribol, entrenador de tantos años de Ferro y de Gimnasia Grima en La Plata. Bueno, le ganó patronato 1 a 0 a Talleres de Córdoba. Talleres pierde su segunda final de Copa Argentina consecutiva. La anterior con Boca, ahora con patronato. Y el equipo de Paraná entra. Ríos tiene su representante en la Copa Libertadores de América del año que viene. Muy bien. 7 y 30 de la mañana. Mañana soleada que va a ir haciendo que la temperatura levante. Está Juli Rofo trabajando en Puente 12, donde se espera la palabra de Berni con las novedades por el crimen de Andrés Blackier. Juli, buen día. Buen lunes, María. ¿Cómo estás? Estamos acá en Puente 12, la unidad que tiene la policía bonaerense y desde donde Sergio Berni muchas veces convoca sus conferencias de prensa. Está convocada para las 8 de la mañana esta conferencia en la que obviamente se va a referir al asesinato contra Andrés Blackier que se produjo el sábado a la tarde en la autopista Panamericana a la altura de Pilar. A ver, un asesinato por el cual ya están detenidas las dos personas involucradas. Dos personas de 18 años, Brisa Villarreal, manejaba la moto en la que le asaltaron la moto a Andrés Blackier. La otra persona era Luciano González, Lucianito González, se lo conocía en redes. Fue quien disparó en el pecho contra Andrés Blackier. Dos tiros en el pecho que hicieron que, aunque lo trasladaran al hospital, finalmente murió. ¿Quién es Andrés Blackier? A ver, ingeniero agrónomo, parte de la familia Blackier. La familia Blackier es dueña del ingeniero Ledesma en la zona norte del país, en Jujuy. Sí, del ingenio, dije ingeniero, es verdad. Andrés Blackier se ocupaba de la parte más agropecuaria de la empresa y por otro lado se ocupaba de administrar campos ganaderos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y en Entre Ríos volvía de ver con su esposa y con una pareja amiga la final del abierto de polo de Urlingam. Volvían a su casa en el country Martindale. Fue él asesinado cuando le quisieron robar y efectivamente le robaron la moto BMW que manejaba. Bueno, a todo eso se va a referir el ministro Sergio Berni. Ya están detenidas, ya te digo, las dos personas. Además, Lucianito González estuvo prófugo durante varias horas, fue detenido durante la noche, bueno, esta madrugada. Esta madrugada, esa es la novedad de última hora, ¿no, Juli? Porque se sabía que había sido detenida la que manejaba y con respecto a Lucianito, se supo que había tenido, digamos, había sido detenido por robo, por causas de robo, claro, siendo menor de edad porque acaba de cumplir 18 años. Exacto. Esto no queda como antecedentes penales, ¿no? Pero bueno, se sabe que había tenido ingresos por robos. Sí, él había tenido ingresos por robos y por uso de arma de fuego, no así Brisa Villarreal, que no tenía antecedentes, pero a partir de ahora, como en septiembre, como decís, cumplió los 18 años, empieza a juzgarlo de otra manera la fiscalía que investiga esta causa. Ya está detenido también en la zona de Pilar y en principio declararía por Zoom. Brisa ya fue convocada y se negó a declarar según le recomendó su defensor oficial. Veremos qué hace este chico Lucianito González y veremos qué dice el ministro Berni cuando hable dentro de un rato. Muy bien, Juri Rofo cubriendo las novedades del crimen de Andrés Blackier, que ha generado también toda una movida para, dicen, libérennos de los motochorros, ¿no? Víctima en este caso de un motochorro que lo que buscaba robar era otra moto, que es un crimen que está muy en aumento también, ¿eh? Para los que andan en motos de cierto valor económico, resulta bastante riesgoso andar en algunas zonas. Así es. Así es, y por otro lado, María, te digo que la sospecha de la policía, porque la moto fue encontrada a unos 10 kilómetros, 11 kilómetros, en la zona del Tortugas Open Mall, la sospecha de la investigación es que no sabía del todo cómo manejar una moto de la cilindrada y de las características que robó, que es esta BMW. Muchas gracias, Juli. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, 7 y 35 de la mañana y la traviata fue tendencia en redes durante todo el fin de semana por el costo de una traviata. Pero no hablo de la galletita sola, ¿sabes lo que es una...? ¿Qué es una traviata? Una traviata es un sanguchito que se hace con dos galletitas de agua y jamón y queso. Es el típico sanguchito que uno se hace. Es muy rica. A mí me parece un gran invento nuestro. No se consigue en otro lado. Un café con una traviata es un gran bajón también. Te resuelve... Bueno, no, bajón de... ¿Qué sería? Te resuelve rápido. Te resuelve. Cuando te agarra ese hambre irracional que necesitas comer, metés galletita, galletita, jamón, queso y adentro. Ajá. El problema es cuando... Qué linda esta traviata que suena. Es hermoso. Exactamente. El problema es cuando vos decís, bueno, tengo que comer algo rápido, me siento en un bar, me pido algo rapidito, una traviata. Bueno, lo que le pasó a Germán Fermo, que lo publicó en Twitter y puso que había ido con su pareja a La Biela. Ah, el restaurante de La Recoleta. El bar, la esquina de La Recoleta, frente a la iglesia. Exactamente. Muy paquete, un lugar muy paquete. Y pone, estoy en la biela de Recoleta, pedí una traviata DM, que es una criollita con una feta de jamón y queso, y me la cobraron. 1.100 pesos. Afuera o adentro. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura. Claro, nos cobraron muy caro. Exacto. Ahí todo el mundo empezó a preguntar. 1.100 es el total de la cuenta, 1.100 es la traviata. ¿Cómo es el tema del ticket? Bueno, él explicó, mostró el ticket. Pero no dijo si era afuera o adentro, porque La Biela tiene precios diferentes. Si te sentás afuera que si te sentás adentro. No, él estaba adentro, él estaba adentro. Afuera es más caro. Afuera es más caro. ¿Afuera es más caro todavía? Sí, sí, afuera es más caro. Menos mal que se sentó adentro. Mostró el ticket y dijo, 530 pesos le cobraron el agua mineral. Bueno, eso no es tan distinto de un precio de un bar que esté fuera de la recoleta, ¿no? Totalmente. Que sale 300, 400 mangos. Sí, totalmente. 450 pesos cada café en jarrito. Bueno. Que también no me parece. No sé cuánto está el café. 300, en el centro un café te sale 350 pesos. Por eso, 450, te estás sentando en un café más caro, ya sabés. Pero la traviata... Tomemos un café... Ahora, la traviata que es, repetimos, dos galletitas de agua, jamón y queso, salió, le cobraron 1.100 pesos cada una. Ah, comió dos traviatas. Porque ella fue con la novia. ¿Qué le pidió? Bueno, no sabía. No, no, no. No sé, Dios puede. Bueno, este es el debate que se armó en las redes. Pero claro, hermano. Porque, de hecho, los medios lo llamaron a la biela y lo que se dijo fue, bueno, él no miró la carta. Ah, levántate y atrás. Y lo que decía este muchacho fue, bueno, la verdad que nunca pensé que una traviata era el copo. Queríamos comer algo rápido, nunca pensé que me iba a pagar 1.100 pesos. Bueno, muy bien, una traviata, 1.100 mangos en la recoleta. Nosotros no queríamos gastar tanta plata. Salada es. Corre, 2.37 de la mañana. Llegamos a la última full session 2022 de YPF Serviclub. Mientras recorre el mundo con su música, trueno, frenó en una full de YPF y nos regaló una sesión épica cargada de hip hop y mucho flow. Presentamos este tema como adelanto de la full session que ya puedes ver completa en el canal de YouTube de YPF Serviclub y que seguro vas a ver muchas veces. Muchas gracias a toda la gente que hizo posible esto. Un saludo para la gente de YPF. Un saludo para la gente del país. Nos vemos en fin de año. Tenemos una cita pendiente. Nos vemos en diciembre. Son los mismos guachos que estábamos en la plaza. Estamos compitiendo, que éramos 10 personas. Somos los que tenemos micrófono en la mano hoy en día. Fomentando la alegría. Poniendo un grano de arena todos los días. Haciendo mil cosas que vos también ya sabías. Delincuentes son los políticos. Delincuentes no es pintar en un tranvía. Ni meterse por las vías. Así que a mí no me sonrían, no sonrían. Cuántos más pibes muertos por ahí quedarían. Si la tele no lo pasaría. Si la gente no pone más sabiduría. Si no lo sabía, me cago en la policía. Porque el polis del país is coming. Hey yo, hey yo, hey yo. Quería rap, quería rap, acá tenés. Hey yo, yo. Porque el polis del país is coming. Tiene para atrás, quiere quit, quiere bonit. A mí no me toques a la crisis, calor, homie. Run it, baby, I'm running. Porque el polis del país is coming. Tiene para acá, quiere quit, quiere bonit. Yo, a mí no me toques a la crisis, calor, homie. Run it, baby, I'm running. Chico siendo el mismo guacho, pero era la fucking vaina. Ahora los zombies bailan, tira la polis rabia. Yo muere por un poco de violencia innecesaria. Te faltan derechos, que me lo aprendí en primaria. U, T, R, U, no en el área. Arriba al escenario, me manejo un super saiyan. La luz es azul, el uniforme con los raibas. Soy quien me persigue en todo el par. Subite a la pista, mirá la full session de trueno completa que sacudió las tiendas full de YPF. Activa la campi... Activa la campi... Me está costando un montón. Activa la campanita y suscribite al canal de YouTube de YPF Servi Club. Vas a disfrutar lo mejor de la música argentina en las tiendas full de YPF. Subí el volumen, dale play. YPF Servi Club, la música nos mueve. Puede fallar como usted. Puede fallar, gracias Alberto. Falla un poquito. Bueno, muy bien. ¿Eh? ¿Canción? Ahora... No, ¿qué están haciendo? Son las 7 y 40 de la mañana. Mañana, primero de noviembre, debería arrancar un nuevo sistema de comercialización de la carne. Los frigoríficos en pie de guerra, las carnicerías no saben cómo siguen. Supuestamente termina la media res y los que hombrean la media res, ¿no? Se supone que hoy es el último día en el que se le entrega a las carnicerías a los supermercados la media res a partir de mañana. Por lo menos así lo establece la ley, la norma del Estado Nacional. Se tienen que entregar paquetes, trozados, de 32 kilos como máximo. Esos son los cortes que se van a entregar para la comercialización. Ya no la mitad de la vaca, sino como mucho... 32 kilos. 32 kilos. 32 kilos, eso es el paquete máximo que te pueden bajar en cada una de las carnicerías o en los supermercados. Después, adentro de las carnicerías, se va a trozar un poco más o en los supermercados exactamente lo mismo. Ahora, acá hay un tema con los frigoríficos, que los frigoríficos lo que están pidiendo es aplazar la medida porque dicen que no lograron hacer las inversiones necesarias. Hace un año que se había anunciado esto. Después hay otra discusión que tiene que ver con que hay un sector que dice que esto va a beneficiar a los exportadores y que lo que termina siendo es generando... Es que aparece como un nuevo intermediario, que es el frigorífico, entre el mercado de Hacienda, que antes era el Liniers, que ahora ya está en Cañuelas, y la carnicería, digamos. Ya no es media res, sino que alguien tiene que hacer el trozado. Sí, los frigoríficos forman parte de la cadena. Lo que dicen es que con el trozado los mejores cortes se van. Entonces dicen, ¿los mejores cortes a dónde van? A los mercados de exportación, porque es más simple. Vos a una carnicería le bajabas la media res y tenía todo ahí. Ahora con el trozado vos decís, bueno, mirá, tengo 100 paquetes de lomos y el resto se va. Ah, claro. Entonces dicen, bueno, los frigoríficos exportadores van a ser... Se van a ver beneficiados con esto. Sí, porque es más fácil. Viene bajando el precio de la carne, ¿eh? Viene bajando el precio de la carne porque la sequía lo que está haciendo es que los productores están mandando los animales a faena porque obviamente no pueden darles de comer por la sequía. Lo cual es malísimo, porque está bajando, pero va a subir porque lo que va a hacer es que después vas a tener menor cantidad de cabeza, ¿no? Más adelante. Ahora vos tenés una sobreoferta y más adelante lo que vas a tener es una escasez porque todo el ganado que tenía que llegar más adelante lo están enviando ahora. Muy bien, 7 y 43 de la mañana. Hoy puede haber corte en Puente Pueyrredón cerca de las 10 de la mañana. ¿No es así, Diego? Buen día otra vez. Hola, María. Muy buenos días. Exactamente. A media mañana va a haber corte en Puente Pueyrredón por parte de las organizaciones sociales. Pero atención, porque una hora más tarde, alrededor de las 11, los médicos residentes y concurrentes van a realizar múltiples cortes. Por ejemplo, en la avenida Monroy y Roque Pérez, en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, en Díaz Vélez y Ambrosetti, frente al Hospital Durán, en Avenida Martín García y Defensa, y en Caseros y Junín, al igual que en Avenida Nazca y Rivadavia a partir de las 11 de la mañana. Servicios, Trenes, el Sarmiento está operando con demora, al igual que el Roca, el Ramal Ezeiza y los subtes de la línea A y la línea E también funcionan con retrasos. María. Gracias, Diego. Y gracias también por la mención. Hay un creciente malestar y protesta del sector de la salud, particularmente ahora de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo un sueldo de 250 mil pesos. La verdad, son médicos recibidos que son fundamentales dentro de la atención del sistema de salud. Y cobran un sueldo realmente inexplicable para el nivel de calificación y tiempo que le dedican. Hay preocupación de los pediatras por los cargos que no se cubren. Todo el sistema de salud, ahora venimos hablando de cómo aumentan las cuotas del sistema prepago y los médicos que nos escribieron pero a caudales diciendo que esos incrementos no se traducen en aumentos de los honorarios que les pagan a ellos. Hay una crisis gigantesca de todo el sistema de salud, del desfinanciamiento que impacta sobre todo en lo que se le paga a los profesionales incluidos los residentes que son profesionales y que ni hablar los enfermeros y enfermeras sobre todo vienen dando una discusión también muy fuerte en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fernán Quirós no sale a explicar cuál es la situación realmente ni de los residentes ni de las enfermeras en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es de Cux Naive de la Ciudad de Buenos Aires. de la Ciudad de Buenos Aires. 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 7 y 48 de esta mañana fría en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos vamos a San Pablo. Breyer Pires es periodista. Votó por Lula y está en línea. ¿Qué tal Breyer? ¿Cómo te va? Hola María. Buen día. Un placer hablar con vos y con los argentinos. Igualmente. Bueno, ¿están, me imagino, esperando algún tipo de pronunciamiento de parte del presidente Bolsonaro respecto a su derrota electoral? Sí, todavía Bolsonaro no ha pronunciado ni por reconocer la derrota tampoco con sus seguidores, con sus electores. Entonces, hay una preocupación de que no reconozca la victoria de Lula, de la izquierda en las elecciones y, bien, amenazó toda la campaña que podría haber una intervención en las elecciones y hubo muchos disturbios ayer durante las votaciones, sobre todo en Nordeste y ahora hay esta preocupación de cómo será la transición y habrá o no un reconocimiento de esta victoria de Lula. Claro. Ahora, el tribunal electoral ya le concedió el triunfo a Lula. Sí, sí, esto ya está y está reconocido. Las elecciones en Brasil, el proceso electoral es un ejemplo mundial. El resultado salió poco más de tres horas cuando cerró la votación. Entonces, eso para nosotros, sobre todo los que votamos en Lula, es algo muy confiable y el tribunal electoral ya reconoce así como muchas lideranzas internacionales, incluso Alberto Martínez, presidente de... Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Y en San Pablo, Breyer, fue, digamos, un triunfo importantísimo para el candidato de Bolsonaro, ¿no? La principi... Más allá del triunfo a nivel nacional de Lula, el crecimiento de la fuerza de Bolsonaro se ve reflejado, entre otras cosas, que va a gobernar el bolsonarismo en la principal ciudad de Brasil. Sí, sí, la verdad es el candidato de Bolsonaro va a gobernar el estado, y eso incluye la ciudad de San Pablo, pero ya era algo esperado, ¿no, María? Por las encuestas, también porque San Pablo es un estado que históricamente no le gusta PT al partido de los trabajadores, entonces sería muy difícil que Lula consiguiera una victoria aquí, pero de alguna manera con la victoria de Lula en el campo nacional, el candidato de Bolsonaro será obligado a moderarse, ¿no? Para negociar, para tener las cosas, incluso por una estrategia de sobrevivencia política, entonces la victoria de Lula para San Pablo es importante para equilibrar un poco las cosas. Breyer, te pregunto ahora más como ciudadano brasileño, que como periodista sé que se jugó mucho emocionalmente para los brasileños, tengo familia además en Brasil que ayer literalmente se lloraba de la emoción en este caso porque vivían con mucha angustia la posibilidad de que Bolsonaro ganara su reelección, ¿cómo fue para vos? Ah, sí, fue una catarsis, ¿no? Una victoria, un grito que estaba guardado por cuatro años y eso no es una por diferencia ideológica, porque somos de izquierda y ellos son de derecha, no, no se trataba de una elección normal, se trataba de un candidato de extrema derecha con ideales que ponen la vida de personas que semejantes a mí, de negros, de pobres, personas de origen humilde, en riesgo, y eso pasó en la pandemia, un presidente que si tuviera tomado las providencias necesarias podría haber polpado cuatrocientos mil vidas, entonces, ahorrado, que se hubiesen salvado cuatrocientas mil vidas. Sí, sí, no fue una cosa normal, entonces, por eso, por se tratar de un presidente con valores tan extremos, fue como una catarsis para Brasil, para todos los votantes de Lula, que vuelva al poder en este contexto, y que Bolsonaro se convierta, entre para la historia, no como un presidente que tuvo una marca de gobierno como Lula, pero como el presidente, el primer presidente que pierde una reelección, entonces, hay una cosa también simbólica en esto. Braier Pires, periodista desde San Pablo, Brasil, muchas gracias. Gracias, María, un placer, un abrazo a todos. Igualmente, bueno, y mientras tanto, la única alegría que tuvo fue el triunfo de su equipo en la Copa Libertadores, ¿no? Sí, Flamengo, Flamengo que ganó la Copa Libertadores en América, se la llevó a Bolsonaro, y sí, terminaron su triunfo en Guayaquil, porque encima fue en Guayaquil la final, tomaron el vuelo y se fueron directamente a, bueno, ofrendarle, se puede decir, la Copa Libertadores a Bolsonaro, sí, que la recibió gustoso. Muy bien, estamos desayunando, Guido. Estamos desayunando, gracias a su favorita por el desayuno de hoy, le agradecemos mucho, ¿eh? Pueden visitarlos en Villa Martelli, en La Prida 3698, o en Virreyes, en Avenida Avellaneda, 1845. Seguilos en Instagram, arroba panadería, su favorita para conocer más. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Con Sorpresa Santander, tu próximo pedido en McDonald's te cuesta menos. Todos los sábados de octubre tenés 20% de ahorro pagando con tu tarjeta Santander Visa Contactless. Adherite a Sorpresa Santander y accede a ahorros exclusivos. Santander, queremos ayudarte. Para más información, consultar Santander.com. Los accionistas de Banco Santander Argentina financieros responden en exceso de desintegración accionaria. Te presentamos mandamientos Fiat Plan. No compartirás información personal o financiera a quien se contacte por teléfono, mensaje o mail en nombre de Fiat. Sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del cero kilómetro a lo largo del plan. Que tu plan para tener un auto sea tan claro como las ganas de tenerlo. Encontrá más detalles en www.fiatplan.com.ar Andar mejor es salir a la ruta y sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando y andar pensando es escaparse para encontrarse. Es inteligencia y tecnología para desafiar cada camino. Es Infiña. Anda mejor. Cyber Monday en Pharma Plus. Encontrá increíbles ofertas en dermocosmética, cremas de belleza, capilares y muchos más productos seleccionados. Pharma Plus. Ayudamos a cuidarte. PharmaPlus.com.ar Pharma Plus. Preparate para el verano. En Urban Six entrenamos en serio. Descubrí nuestras clases y obtení los mejores resultados. Vení a entrenar y a divertirte en un ambiente único para alcanzar tu mejor versión. Aprovecha el 10% en planes anuales. Conoce más en urban6.com.ar Seguinos en todas las redes. Cyber Monday en Rex. Las mejores ofertas están en SomosRex.com ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City Paga menos por viajar Llega a hora 30 para que compres televisores, aires acondicionados, celulares, heladeras y lavarropas de fabricación nacional por un valor de hasta 200.000 pesos y pagues en 30 cuotas fijas. Conseguilos en locales de electrodomésticos y supermercados. Ahora 30 Más información en argentina.gov.ar Primero la gente. Argentina Presidencia. Ey, cabeceador. Antes de cabecear el asiento de adelante en el colectivo, cabecea la almohada. Por suerte pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Llegó el Cyber Monday y Cyber Week de Multitravel.com. La opción más segura con increíbles precios, cuotas, hoteles, vuelos y todo lo que necesitas para que tu próximo viaje sea mejor. Hasta el 7 de noviembre aprovecha Cyber Week para viajar por Argentina y el mundo con Multitravel.com. ¿Querés resolver los regalos corporativos de la oficina para todo el año? Hacelo de una forma fácil, rápida y segura. Regalá Picadeli que seguro les gusta a todos. Menos business, más picadas. Regalá felicidad. Entregamos en todo AMBA. Entra en Picadeli.com y conoce todos nuestros productos. Somos Picadeli con doble C. Reconquistadores de encuentros. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entra en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. En Santander queremos que tu negocio crezca. Con la línea de financiación exclusiva para pequeñas y medianas empresas de Santander aumenta tu capacidad productiva, renova tu flota, compra nueva maquinaria o financia la compra de insumos y mercadería adicional que necesites. Soluciones para pymes significa para vos. Santander queremos ayudarte. Más información en Santander.com.ar Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de su integración accionaria. Llegó Juniors la cajita de mi gusto con coleccionables de los Minions pensada para los más peques de la casa y para que puedas pasar todo el tiempo que querés con los que más querés. Mi gusto empanadas de verdad. ¿Querés tener la mejor experiencia de compra online de productos que usás todos los días? Si estás en Cava o GBA entra a hipermania.com.ar y programa tu entrega. Hipermanía a un clic de tu casa. Me acuerdo cuando Sancor lanzó la primera leche infantil líquida. Ahora Sancor BB3 se une con el laboratorio RUEMERS División Nutricional para que nazca Sancor BB3 Advance única con MFGM y triple beneficio. Sancor BB3 Advance seguimos avanzando juntos. No es suceda ni la leche materna complementa la alimentación de niños de cortada la leche modificada para niños de 1 a 3 años y la modificada para niños de 1 a 3 años están libres de gluten. Cuando te quemás con la plancha o en la cocina aplica Grafine en tu quemadura. Grafine El alivio que tu piel necesita. ¿Qué estás por cobrar? Ah, no te la puedo creer. Tranquilo, cabezón. Es la promo Ver para Crear de Philips. Comprando cualquier producto seleccionado Philips podés participar por 2 millones de pesos e increíbles premios. Ingresá en verparacrear.com.ar y entérate más. Ahora sí te la puedo creer. Promoción sin obligación de compra válida del 1 al 10 al 7 del 11 al 20 al 22. Consulta, alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en verparacrear.com.ar Ayudanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle tiremos los papeles en el cesto. En casa separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires, ciudad. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que hay un nuevo SIF Lustramuebles? SIF. ¿Para madera, escuro y metal? SIF. Pará, pará, a ver si entendí bien. ¿Vos me estás confirmando que además no deja residuos? SIF, Ale. Ah, me vuelvo loco. Nuevo SIF Ultrabrillo. Alta protección y cuidado para todas tus superficies. Chao, polvo y residuos. Bienvenida a belleza. Llegó la nueva Amsterdam. Una cerveza hecha con pura malta que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amsterdam. Bienvenidos a la pura malta. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó el nuevo Citroën C3 con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos. Nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. En Santander hacemos que tus cobros y pagos sean un poco más fáciles. Cobra y pagá con iChex o transferencias desde donde estés. Hacelo a través de Online Banking. Soluciones para pymes significa para vos. Santander. Queremos ayudarte. Más información en santander.com.ar Disponible cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina no responden en exceso de integración accionaria. Nos escuchas en todo el mundo por nuestra app oficial. Urbana Play 104.3 en iOS y Android. Lunes 31 de octubre. Se va octubre con un clima rarísimo. Lo primero que tenemos que decir para los que se están levantando porque la temperatura está en 8 grados con ráfagas de viento. Había un grado en La Plata 3 grados en Merlo de sensación térmica esta mañana pero claro no deja de ser primavera con lo cual con ese sol que ya están viendo sube rápido la temperatura y vamos a una máximo de 19 grados. Miércoles me parece que empieza a levantar un poquito. No, ya mañana un poquito más y un poquito y va queriendo. Sí, lentamente vamos a ir saliendo. Hay un resabio de gripe que vamos a tener esta semana. Sí, seguro. Esta semana van a caer un par y de este equipo. Ah, de este equipo. Ah, de acá. De este equipo. No. ¡No me aflojé, Alberto! Sí, lo estamos conversando acá. No, no. A ver quién se enferma. ¿Quién le toca enfermarse? Hay algunos que tienen varias fichas. No, si estamos bien advertidos por copos vinimos todos de campera y suerte de esta mañana. Sí, sí, pero alguno cae. Bueno, no escatimen con el abrigo, diría Jopo. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer el triunfo de Lula da Silva en Brasil. Sin lugar a dudas la noticia de impacto no solamente regional por lo que estaba pasando en América Latina y en el mundo con estas nuevas derechas de las cuales es un representante Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, que hay que decir que todavía no reconoció el triunfo electoral de Lula. Terminado el recuento de votos, Lula se impuso por una diferencia muy estrecha, acortó mucho la diferencia que había sacado en primera vuelta y sumó muchos votos Bolsonaro. Apenas 2 millones de votos distancian a Bolsonaro de Lula en el resultado final. 60 millones de votos para Lula, 58 millones de votos para Bolsonaro. Gana Lula con el 50 y pico por ciento de los votos. francamente un resultado muy estrecho en el que había muchísimo en juego en Brasil por lo que representa Bolsonaro, una figura que parecía un personaje absolutamente marginal que llega a la presidencia con un discurso muy extremo, reivindicando incluso la participación de militares en política, el golpe militar en Brasil, promoviendo el uso de armas por parte de civiles, facilitando el acceso a las armas por parte de civiles, metiendo muy fuerte el tema religioso que atravesó toda la campaña electoral, planteando los valores de la familia, la religión, con un rechazo a todo lo que tiene que ver con el respeto a la diversidad, alguien que francamente significaba, más allá de sus posicionamientos económicos, ideológicos, un desafío para la democracia, estas nuevas fuerzas que desde adentro la democracia de alguna manera canalizan un descontento y significan grandes riesgos, riesgos además de violencia, sobre todo ruptura del pacto de la convivencia democrática, que era un poco el riesgo que corría Brasil, en las últimas horas no hubo por suerte ningún tipo de violencia, hubo tensión durante la votación, sobre todo en el nordeste de Brasil donde era muy fuerte Lula y sacó la ventaja. Volvemos a ver lo que estamos viendo en muchos países, estos países totalmente partidos en dos, muy fragmentados con una fuerte impronta regional de cómo se parte el voto, el norte pobre de Brasil votó por Lula y el sur fue el bastión de Bolsonaro. Un Bolsonaro que, y enseguida voy a hablar de Lula también por supuesto, pero un Bolsonaro que a la manera de Trump le corrió la derecha, se comió toda la derecha a Brasil digamos, pasó a ser Bolsonaro y de hecho la fuerza de Bolsonaro gana San Pablo, San Pablo un bastión que desde la parte obrera fue de donde sale Lula, Lula un obrero metalúrgico como si fuese la unión obrera metalúrgica de acá, nacido en lo que es el conurbano, el cordón industrial digamos, de San Pablo y allí también donde está la principal elite y gran parte del producto bruto brasileño, tiene el 30% del producto bruto de Brasil se concentra en el estado de San Pablo, tiene más de 45 millones de habitantes, o sea, toda la Argentina cabe en el estado de San Pablo, dueño de gran parte de la riqueza de Brasil, siempre gobernado por la centro derecha, pero ¿qué pasó? Lula hace un giro pragmático como ya lo ha hecho otras veces Lula, no es novedoso en estos términos, pensemos que Lula viene de la izquierda sindical, intenta tres veces llegar a la presidencia en Brasil con un establishment que le tenía pavor a Lula, finalmente gobierna dos periodos en un contexto muy bueno para América Latina, pero también con mucho éxito sacando a mucha gente de la pobreza, logra cuando se va a imponer a su candidata Dilma Rousseff como presidenta, luego sin ningún tipo de carisma, o sea, básicamente ahí jugó también el legado de Lula en el triunfo de Dilma Rousseff, luego destituida por el Congreso en algo que el gobierno siempre entendió que era un golpe parlamentario porque le atribuían un delito muy menor para terminar con una presidencia que era que había manipulado supuestamente cifras estadísticas oficiales y después Lula cae preso, el PT en un sistema muy fragmentado como es el sistema político brasileño, el PT tuvo mucha responsabilidad del partido Lula en sostener un sistema de recaudación ilegal que quedó a la luz y que servía para la aprobación de leyes en el Congreso y después hubo acusaciones, las del PT muy probadas respecto de cómo se metió a hacer un partido que hacía política como hacen los demás partidos o venían haciendo los demás partidos en Brasil que es con corrupción mediante y en el caso de Lula a nivel personal la causa por la cual lo mete preso Sergio Moro el juez Moro luego ministro de justicia Bolsonaro de su primera presidencia era una causa muy endeble muy débil porque decían que era una constructora que había intentado coimear a Lula con una casa que finalmente Lula no compró lo meten preso a Lula y a partir de ahí después la Corte Suprema dice que Moro se extralimitó porque era un juez estadual y que no tenía competencia para juzgar a Lula y ordena juzgarlo nuevamente digo esto porque la celebración del triunfo de Lula tiene razones de fondo política en la Argentina que es que es un aliado que se va a llevar mucho mejor Lula de lo que se llevó Alberto Fernández todo este tiempo con Bolsonaro una relación muy mala con el principal socio comercial pero también la idea de que en Brasil queda a salvo digamos lo que podría haber sido un triunfo que le hubiese dado una fuerza gigantesca la derecha más extrema representada en Argentina hoy por Milley pero también por Macri por Patricia Bullrich y fuerzas del PRO que se sentían bastante identificadas con este proceso brasileño de extremar la derecha que anula la centro derecha por eso gana Bolsonaro en San Pablo además se consolida como la primera fuerza parlamentaria en la Cámara de Diputados y en el Senado o sea que el triunfo de Lula es un triunfo enorme de alguien que con mucho pragmatismo buscó reunir a todos los que no fuesen bolsonaros que entendió que está en juego la democracia mucho más allá de su propia figura de hecho el discurso de Lula fue muy contundente en ese sentido no es un discurso revanchista tampoco dijo me quisieron enterrar vivo pero no es un discurso revanchista y sabe que tiene el desafío de gobernar con una centro derecha y una derecha extrema muy consolidada en el Congreso y gobernando estados de tanta relevancia como San Pablo pero acá en Argentina miraban ese espejo también por supuesto toda la derecha que ha habido claramente un corrimiento donde que Trump y Bolsonaro eran expresiones ultra del sistema hoy son la centralidad de la derecha y pasa a correrse mucho el escenario Lula logró reunir alrededor de su figura una enorme cantidad de figuras de la centro derecha de hecho su vice es Alkim que viene a esa fuerza Fernando Enrique Cardoso le manifestó su apoyo y ahora su desafío es lograr volver a hacer de Brasil como dijo él un solo país dijo Brasil no son dos países habló del hambre de terminar con el hambre y del desafío de restaurar la convivencia democrática en Brasil yo creo que es una gran noticia en ese sentido creo también bueno que en Argentina se celebró por muchos motivos algunos efectivamente por esto hay una amistad de Alberto Fernández con Lula y hay también de parte del kirchnerismo la búsqueda de un paralelismo que yo creo forzada en términos de la historia judicial de uno y otro Lula según este relato víctima de la persecución judicial de la misma manera que Cristina Kirchner logra ser restaurado con una corte suprema que le dio a Lula aquello que el kirchnerismo le pide a esta corte y que esta corte ya claramente no le va a dar a Cristina Fernández de Kirchner una situación mucho más compleja también para la vuelta al poder eventualmente del kirchnerismo pero Lula gobernó dos años dio un paso al costado eligió una sucesora y volvió realmente una historia de resurrección increíble de un líder de la izquierda muy pragmático que sacó un montón de gente de la pobreza que supo correrse y aceptar los límites también de la constitución a diferencia de lo que hizo por ejemplo Evo Morales en Bolivia y que vuelve ahora con una historia extraordinaria en lo personal pero sobre todo con lo que significa lo que todos los demás depositaron en Lula las diferencias que fueron capaces de hacer a un lado todos los que dijeron acá está en juego la democracia y vamos todos con Lula el discurso que uno escuchó ayer de Lula da la sensación de que es el discurso de alguien que entiende perfectamente eso y falta ver ahora si Bolsonaro admite la derrota o si a la manera de Trump decide no admitirla y seguir tratando de horadar el sistema democrático que le ha dado un montón porque francamente Lula va a gobernar un país donde las fuerzas del bolsonarismo están súper consolidadas después de cuatro años de gobierno de acá en más con María O'Donnell lunes a viernes de 6 a 9 Urbana Play 104.3 Somos cómplices los dos Al menos sé que yo por ti amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenados Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos nunca mentirán Pero este ruido blanco es una alarma a mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profugos Los dos No seas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que viene, el riesgo es que se repita la misma experiencia al frente de todos, que es que no puedan convivir entre ustedes. No, no va a pasar eso, creo que lo que estamos viendo todos los argentinos en el frente de todos, eso no puede repetirse el país. No ha pasado cuando gobernamos en el marco de Cambiemos. Bueno, pero usted mismo dice que fue una experiencia mala porque hizo el pro lo que se le dio la gana e ignoró al radicalismo. No, bueno, por eso las cosas han cambiado, porque también llegamos sin un plan, llegamos muy apurados y el radicalismo, yo creo que se quejan mucho del radicalismo, pero la verdad que tienen que estar contentos de tener un socio como el radicalismo, que lo que ha hecho es acompañar políticas públicas, más allá de tener diferencias, siempre lo hemos planteado, ¿no es cierto?, hacia adentro. Pero no siente usted, gobernador, que este Macri es un Macri más a la derecha, porque es cierto que el radicalismo tiene más fuerza, pero con un Macri mucho más a la derecha que el Macri del 2015, y ustedes tienen dentro del radicalismo sectores que se incomodan con eso. Bueno, puede ser, por eso la clave es el plan de gobierno, allí tenemos que saldar todas estas diferencias, allí tenemos que afinar cómo vamos a trabajar de cara a los desafíos que vamos a tener a fin del 2023, si llegamos al gobierno, para lo que todavía hay que trabajar mucho, ser serios, tener mucha responsabilidad, pero sí, todas las diferencias que hay las tenemos que dividir en el marco del plan de gobierno. Y como dije, y esto lo digo sin nombrar a nadie, no creernos el mejor equipo de los últimos 50 años, porque eso, digo, es una actitud soberbia, tenemos que tener la humildad de que formamos parte de un grupo humano que tiene aciertos, desaciertos. Bueno, no nombra a nadie, pero cita a Macri. No, 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 porque formamos parte del gobierno, me parece que hay que encarar el proceso que viene con mucha humildad, con mucha responsabilidad, con disciplina, y con un plan que resuelva estos problemas que usted está comentando. Muy bien, gobernador, muchas gracias, sé que tenga buen día. No tiene por qué, hasta luego. Hasta luego, 8 y 26 de la mañana, era Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, presidente de la Unión Cívica Radical, él va a ser candidato a la presidencia también, y es muy loco cómo, me parece que la película, en 1985, ha vuelto a poner en discusión la figura de Alfonsín, ¿no? Hay mucha gente que se ofende porque entiende que Alfonsín fue mucho más importante para que ese juicio a las juntas tuviera lugar de lo que la película muestra, pero así todo viene a reivindicar la figura de Alfonsín, la película en este contexto. Sí, Alfonsín había pasado a la historia, por lo menos de los presidentes, por la hiperinflación, por una salida acordada con Menem, y una salida anticipada, y esta parte de la democracia, del juicio a las juntas, de ese momento histórico de llevar adelante un gobierno con los militares con fuerza, había quedado medio opacada. Y un radicalismo más progresista también, porque el radicalismo que después gobernó, que también fracasó, que era el de De la Rúa, no era la línea histórica de Yrigoyen y del radicalismo más progresista de Alfonsín, ¿no? Sí. De hecho, tenemos el audio de Alfonsín, fíjate, es muy lindo escuchar, Alfonsín tenía una costumbre muy linda, que era que cerraba los actos recitando el preámbulo de la Constitución, ¿no? Y fue alguien que en el medio de la oscuridad, la salida de la democracia, también dijo, es la vida, ¿no? Planteando una campaña desde la alegría y no desde el horror que era la salida de la dictadura. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de caminos cuando nos ve marchar, nos pregunta, ¿cómo juntos? ¿Hacia dónde marcha? ¿Por qué lucha? Tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional. Muy bien, 8 y 27 de la mañana y Larreta estuvo muy ocupada el fin de semana porque no solo se fue a ese acto, va a generar un ruido, la foto, abrazado a Lustón en medio de la disputa interna, sino que cumplió años. Cumplió años. Cumplió años el sábado, el 29 de octubre. Cumplió años. Y, bueno, recibió el saludo, el abrazo, como de Lustón, pero recibió el primer saludo oficial de Milagros Mailin, su nueva pareja. Mirá. Que lo saludó en redes sociales, acompañó con dos fotos, una blanco y negro. Ay, mirá la música que me ponen. Qué linda, Manuel Luis. Una en blanco y negro de ellos dos y una en primer plano de Larreta y ella acompañó el posteo con un texto que dice de tu corazón noble, de tu convicción y compromiso inquebrantable con lo que haces, porque cuando la vida se pone difícil, siempre aparece tu va a estar todo bien y con determinación no parás hasta que así sea. Por hacerme reír, por compartirme tu templanza infinita y tu respeto por quienes piensan diferente. Ah, bueno, mezclamos como política y lo podemos tocar, ¿no? Bueno, no, no, no. Nos mostramos como un líder contemplado, pero mira por el lado del amor. Y esta parte es la más linda, que a mí me dejó de entender, porque dice, por jugar al buraco conmigo un sábado a las dos de la mañana, duerme poco Larreta, evidentemente, por alentarme todos los días para que mis miedos nunca sean más grandes que mi sueño, por tu sencillez, por esto y mucho más, te admiro tanto y siempre, feliz cumple H. H, le dice a Larreta. Ah, muy bien, ok. Al buraco, Macri jugaba al bridge. Macri jugaba al bridge. No, juega. Juega al bridge. ¿Fuál mundial? Por semana. Ah, claro, fue al mundial. Claro, claro. Larreta al buraco. ¿Qué onda al buraco? Nunca juega al buraco. El buraco es con unas piezas como plásticas. Claro, las de dominó, tipo las piecitas de dominó. Ok. Los juegos son parecidos a los del chinchón, una cosa así. No, la canasta. A la canasta. Vamos, a la canasta, claro. Se podrían juntar a, bueno, un tipo mundial, buraco, a ver quién gana y a ver quién se presenta. ¿Querramos un sudamericano en el clasificó para el mundial? Claro, lo definen así. No, yo te amo después de todo eso. Te amo, nada, nada, nada. Muy frío al final, ¿eh? No, al revés. Te admiro. Trata de mezclar la cosa del enamoramiento. ¿Qué, qué? De la ensalada, le metió una ensalada terrible. La diversidad, el diálogo, la templada. A mí, lo que me gustó fue la foto blanco y negro y después la foto color primer plano de la revista. Todo esto en Instagram. Bien, ella sigue siendo funcionaria de tercera edad bajo el Fernán Quirós en el Ministerio de Salud en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ella, ella, bueno... Ella es bellísima. ¿Sí? Quiero decirlo. 20 años menos, Horacio. 20 años menos, Horacio. 20 años menos, Horacio. ¿Tiene lo suyo, Horacio? ¿Tiene lo suyo, qué tiene? ¿Tiene poder? No, eh... Y es un hombre agradable. Oh, Dios. Y es un hombre... Es macanudo, es macanudo. No, no, son malos. No, no, no. 8 y 31 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño. Por eso presentamos el estado del tránsito. Para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus. Tradición de calidad. Dios Fernández, ¿cómo está el tránsito? María sigue reducida a la calzada por un incidente vial en Parque Avellaneda, en Basualdo y Directorio. Además, hay otro choque en el barrio Porteño de Caballito, esta vez en la avenida Díaz Vélez y Acoite. Mientras tanto, en Puerto Madero, por un evento, está cerrado el tránsito en Macacha Güemes entre Juana Manso y Avenida de los Italianos. Trenes, el Urquiza, está operando con demora al igual que el Roca, el ramal Ezaiza y el subte de la línea E también está operando con retrasos. Hay que recordar que a las 10 de la mañana se espera corte en la zona del puente Pueyrredón, probablemente del lado de Avellaneda, María. Muy bien. Y también la protesta de los residentes. Hay protesta hablando de Quiroz, hay mucho malestar con los residentes en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires por el atraso salarial que en realidad también, más allá que es una problemática de los residentes que se llevan gran parte del peso del día a día de los hospitales, que abarca gran parte de los médicos en general que vienen con un atraso salarial muy grande. Sí, los cortes van a ser en Monroy Roque Pérez, en Coronel Díaz y Santa Fe, en Díaz Vélez y Ambrosetti, en Martín García y Defensa, en Caseros y Jujuy y en Avenida Nazca y Rivadavia. Muy bien, muchas gracias. A vos, hasta luego. Hasta luego. La Cardeus, colchones y somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Mes de la madre en la Cardeus. Una vez fuiste su sueño, ahora le podés cumplir otro. Ahorra hasta un 50%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Somos Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. La radio que ves. I can't get another view, baby. I can't get another view, baby. Yes, it's true. Baby, yes, it's true. Whenever we kiss, I get a feeling like this. I get a wishing that there were two of you. My heart goes on. Oh, baby. It feels so nice. I want your arms to rock around me twice. I can't get enough of you, baby. Baby, I can't get enough of you, baby. Right or wrong. Baby, right or wrong. When you had to go, I hated the thought. I only wish the night was twice as long. My heart dies out more, baby. I love you so much. I wish that there was more of you to tell. I can't get enough of you, baby. Can't get enough of you, baby. I can't get enough of you, baby. Yeah. Whenever we kiss, I get a feeling like this. I get a wishing that there were two of you. My heart dies out. Oh, baby. I love you so much. I wish that there was more of you to tell. I can't get enough of you, baby. 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 Smash melt. Sonando de acá más. I can't get enough of you, baby. 8.35 esta mañana fría, eh? Va a trepar la temperatura hasta los 19 grados, pero antes transitamos una jornada inusualmente fría para esta época del año. Hablando de esta época del año, 31 de octubre, cerramos el mes de octubre y llega mañana noviembre. Lo siento mucho con un montón de aumentos. Sí, llegan un montón de aumentos en lo que tiene que ver con los servicios. Agua, luz y gas arrancan los aumentos. Agua, hay un 15% de la población que tiene el servicio de AISA que se queda sin subsidio. De golpe. De golpe. No es la quita, digamos, progresiva que hay en luz y en gas, que es un tercio en subsidio por vinestre te van quitando. Acá hay un sector de la población que le sacan el 100% de golpe en agua. Sí, sí, totalmente. Ahí el resto sí empieza en un proceso de caída de subsidio que termina en enero del año que viene. También tenés un aumento en lo que tiene que ver con los salarios de las trabajadoras de casas particulares. Sí, es el cuarto tramo del aumento del 36%, es un 9% más. 60.540 pesos el salario en noviembre de la cuarta categoría. Cuarta categoría, 8 horas por día, mínimo empleo en casas particulares, 60.000 pesos con el último incremento. Sí, suben las expensas. Esto tiene que ver con acuerdo salarial de los trabajadores del sindicato más una cuota del bono que arreglaron también de 140.000 pesos, con lo cual el impacto depende de la cantidad de departamentos que tengas. Claro, ahí hay mucha polémica con la serie El Encargado, hay boicot de todo el grupo de medios de Víctor Santamaría a la serie porque ahí muestran un encargado al que quieren echar y entonces el encargado empieza a usar malas artes de la información que él tiene para tratar de evitar que eso se concrete y entonces dicen que está estigmatizado, que esto perjudica la imagen de los encargados de edificios, etc. Pero el concepto es ficción igual. Sí, el concepto es ficción, total. Igual es cierto que cae en un momento en el cual, que tiene que ver con la Argentina de hoy, ¿no? Y voy a decir esto nomás, ahora le abrí un paréntesis a David, pero en un momento en el cual, como venimos hablando, el trabajador independiente, los monotributistas, ni hablar, los trabajadores no registrados, les está costando mucho más ir acompañando la inflación con relación al trabajador que tiene un sindicato que lo defienda. El encargado de edificio tiene un sindicato que lo defiende, afortunadamente, pero es empleado de gente que vive en departamentos que a veces hoy ganan menos que el empleado, que el encargado de edificio. Sí, sin duda. Entonces genera esa rispidez donde el trabajador independiente por ahí, entre que paga el alquiler, que el encargado no paga porque muchas veces vive en el edificio y el encargado gana más que... O sea, y a su vez lo siente su empleado, ¿no? Porque ahí es donde gente que por ahí no tiene empleados en otras circunstancias, tiene la empleada en casas particulares y el encargado. Bueno, no es culpa del encargado. El encargado en todo caso logra defender a través del sindicato, ¿no? Claramente. Es culpa de la inflación y del atraso salarial, digo, no tiene nada que ver con lo otro. Otra cosa que sube también son los colegios privados de ayudas que tienen ayudas estatales en la provincia de Buenos Aires. Ok. Un 6,5%. Y acá hay dos subas que están medias escalonadas. A partir de mañana aumenta el GNC, aumenta un peso en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano en el interior aumenta más. Aumenta entre 3 y 4 pesos. Y a mediados de noviembre aumentan los taxis en la ciudad de Buenos Aires. ¿Otra vez? También. Sí, aumentan los taxis un 20%. Ok. ¡Cara! ¡Luz, agua, gas, expensas, alquileres, GNC, colegio privado, taxis. Ah, ¿alquileres también? Y alquileres aumenta todos los meses. Ah. Depende acá, si vos tomás el indicador de la ley, es un 73%. Ok. Y del último año. Claro, sí, sí. Según cuándo te caiga la renovación es eso, ¿no? Y empleadas en casas particulares que van a 60 mil pesos. Hay que ver ahora, va a haber nuevamente consejo del salario mínimo vital y móvil en noviembre para subir el salario mínimo, ¿eh? Bueno, muy bien. Tu pasión merece ser disfrutada con la mejor experiencia. Junto a DCL repasamos toda la información del fútbol. Bueno, a ver, vamos a hablar de la selección argentina y de la preocupación que nos está generando la selección argentina. La preocupación tiene nombre y apellido. No, para. Giovanni Lo Celso este fin de semana. El rosarino de 26 años que juega para Villarreal y que pudo estar, bueno, poco y nada dentro de la cancha. Solamente 24 minutos. Tira un taco en el partido que estaba jugando frente al Athletic Club de Bilbao. Un taco con pierna derecha él siendo zurdo y siente ese tirón. Primero en zona de isquiotibiales, después continúa un ratito en la cancha y decididamente se termina tirando, sentándose, se baja la media de la pierna derecha y da la sensación de que tiene un problema muscular que esperemos que no sea un desgarro. Hoy estamos a 20 días del inicio del Mundial. Un desgarro son 21 días, son 3 semanas de recuperación. Hay una teoría conspirativa. No, eso no se me gusta. ¿Igual? ¿Cuál es la teoría? Que todos se hacen los lesionados para tener 2 semanas de descanso antes de ir al Mundial. Ay, ojalá, mirá. Bueno, Messi no forma parte de ese grupo, evidentemente. Bueno, Messi está haciendo récord en Europa, tiene 13 asistencias y 12 goles. Pero esto de Lo Celso nos preocupa. Lo Celso es titular en la selección argentina y en definitiva se suma hoy la nómina de selección argentina de los que están lesionados. Lo Celso, Di María, lesionado, Nicolás González, lesionado, paredes titular lesionado, Guido Rodríguez, suplente de paredes, lesionado. ¿Pará? No, no, pero están metiendo en la misma bolsa lesiones, perdón, Leo. Sí, lesiones de futbolistas que no están. Pero de distinta índole. O sea, de todos ellos. Pero todos parados. ¿Pero cuáles? Todos parados. Todos parados. Todos. Y cuando vuelven muy encima del inicio del Mundial tendrán un periodo muy largo de inactividad sin fútbol y sin entrenamiento normal. Ok. Es una preocupación y el fin de semana tuvimos el golpe de Dibu Martínez. Pero se subroca. Le pegaron un golpe en la cara a Dibu, perdió 4 a 0 en el Aston Villa con el Newcastle y tuvo que pedir el cambio por mareos. Ok. Después posteó... Le dieron una patada. Claro, después posteó que no pasa nada. Una mala fortuna terrible porque su propio compañero le pegó un rodillazo en la cabeza. Atención con la selección argentina. Hoy tenemos los resultados de los estudios de Gio Lochelso. Ojalá que no sea desgarro. Ustedes creían... Ojalá que no sea desgarro. No, claro. Igual hay una teoría que anda circulando de Bilardo que decía que lo ideal para antes de jugar un Mundial era que todos se desgarraran un mes antes. Claro, porque si te desgarrás un mes antes volvés y no te volvés a desgarrar. Que tiene que ver con lo que decía María, ¿no? Claro. Yo prefería que no se desgarre nadie más. No, obvio. Sobre todo porque estamos a 20 días del inicio del Mundial. Estamos a 22 días del debut de la Argentina contra Arabia Saudita que empató con Honduras. Es auspicioso esto. Arabia Saudita no viene de todo bien a 22 días de ese partido. Hermoso, nada más. A las 7 de la mañana de acá en más vamos a vivir el partido de la selección argentina. Venimos todos tuneados con camiseta de la selección. Exacto. Preparate para vivir el fútbol como si estuvieras en el estadio con la nueva línea TCL Google TV P725 y sumergite en una experiencia visual inmersiva. Junto al diseño full screen disfruta las mejores imágenes con resolución 4K UHD. Saben que tenemos nuevamente algo muy especial para premiar a nuestros oyentes. Van a entrar a nuestro Instagram arrobaurbanapleyfm.com y sí, ustedes también se pueden ganar un TCL Google TV de 55 pulgadas. ¿Escucharon bien? Vayan ahí y sigan las instrucciones con TCL Vivi tu grandeza. Bueno, y ayer a la noche en un resultado muy ajustado finalmente Lula da Silva se impuso por 2 millones de votos sobre 120. recuperó muchísimo Bolsonaro desde la primera vuelta electoral en la que había sacado el 43% de los votos pero no le alcanzó para ganar la presidencia Lula da Silva en una vuelta un retorno increíble realmente el líder más importante de la izquierda en América Latina dos presidencias estuvo preso ahora volvió va a inaugurar su tercera presidencia fíjense lo que decía anoche Leo hablando acerca de su resurrección Lula en San Pablo Yo me considero un cidadão que tuvo un proceso de resurrección en la política brasileña porque tentaron me enterrar vivo y estoy aquí estoy aquí para gobernar este país estoy acá para gobernar este país una situación muy difícil una situación muy difícil bueno fue el único momento en el que Lula hizo algún tipo de alusión a lo personal no era el discurso de alguien que busca venganza sino más bien el discurso buscaba hablar de la unidad de la necesidad de sanar a Brasil y de que no sean dos países sino uno los que salgan de este proceso electoral Juan Elman es nuestro columnista de temas internacionales está en San Pablo donde ganó el candidato de Bolsonaro en la gobernación ¿cómo está Juan? ¿qué tal María? buen día bueno todavía no hemos escuchado la voz de Bolsonaro admitiendo la derrota ¿no? ¿esto es todavía un factor de tensión? exactamente sí todavía no tenemos noticias de Bolsonaro o de sus hijos para el caso o sea no sabemos cómo va a reaccionar ante el resultado sí tenemos algunos indicios si querés positivos ¿no? en términos de transición ya salieron sus aliados del Centrado este bloque político que lo apoya y le da gobernabilidad a reconocer la victoria de Lula lo hizo Sergio Moro este juez que bueno que fue el juez que puso en prisión a Lula que también es un aliado del bolsonarismo Moro reconoció la derrota de Bolsonaro y lo hizo también Tarcicio Freitas el gobernador que vos acabás de mencionar el gobernador electo de San Pablo que le ganó al candidato de Lula bueno Tarcicio dijo que el resultado de las urnas era soberano ¿no? con lo cual es importante saber cómo cómo va a recibir el resultado Bolsonaro pero sí me parece que esta urgencia respecto a un posible una posible maniobra no hay que descartarla pero creo que se iluyó un poco en las últimas horas me hacía acordar mientras te escuchaba Juan al caso de Estados Unidos cuando Trump no quiso originalmente admitir la derrota y por lo que se supo después con las investigaciones que hizo el Congreso de lo que pasó aquel día Mike Pence el vicepresidente fue clave porque una vez que Mike Pence reconoce la derrota ya Trump se queda sin margen para otra cosa ¿no? Sí, total por eso era muy importante seguir a estos aliados de Bolsonaro que también han ganado mucho peso en esta elección falta quizás también la palabra militar ¿no? van a ser dos meses digo de transición vamos a ver cómo se da durísimos acá en Brasil ¿no? porque más allá de lo que diga Bolsonaro no sé si hubiera algo ayer las escenas de donde la policía vial frenaba votantes en el nordeste hubo escenas de violencia muy álgidas realmente que da cuenta que Bolsonaro se va a ir con un movimiento organizado con un movimiento con ascendencia en las fuerzas de seguridad que van a ser un desafío para transitar estos dos meses ¿no? de cara a la asunción de Lula claro porque le queda ¿no? el principal bloque de la Cámara de Diputados el Senado San Pablo que es ¿no? el 30% del PBI de Brasil que lo que muestra es un poco lo que contabas el otro día acá Juan ¿no? o sea siempre la centro derecha gobernó San Pablo pero esta vez la centro derecha más establishment de hecho me mandaba hace un ratito mi hermana un videoclip de la red de Globo que fue históricamente un opositor a Lula celebrando el triunfo de Lula con un video muy emotivo entonces digamos al corrimiento digamos la centro derecha hoy está más del lado de Lula la centro derecha tradicional ¿no? y la derecha quedó totalmente ocupada ese espacio por Bolsonaro sí totalmente vos sabés que ayer estaban en la Paulista y a las 11 llegó Lula llegó con con todo su elenco ¿no? de acompañantes y bueno gente que fue invitada en la campaña entre ellos Gerardo Alvin que es el vicepresidente que ese es un dato muy importante ¿no? que ayuda a entender eso que decías vos acerca de cómo la centro derecha o al menos una parte importante se fue a la campaña de Lula claro la centro derecha democrática ¿no? claro exacto Alvin fue durante mucho tiempo el rival de Lula ¿no? siendo referente del PSDB que es el partido histórico de la centro derecha tradicional que fue la que gobernó São Paulo durante más de 20 años y ahora se quedó fuera de la segunda vuelta acá en el estado entonces vos ayer veías a Lula eufórico cansado también pero digamos hablándole a la gente en la avenida Paulista y tenías desde Dilma Rousseff que bueno fue reivindicada por Lula en su discurso también en la propia edad y después tenías a Gerardo Alvin tenías a Marina Silva que también fue por mucho tiempo una candidata que estaba fuera del ecosistema lulista más ligada al ambientalismo y después tenías a Simone Tebet que fue la la candidata también de centro derecha que salió tercera Tebet del partido de Temer o sea imagina también la simbología que tiene que tiene eso Tebet que se sumó activamente a la campaña de Lula le puso el cuerpo y estaba festejando casi como si fuese una militante del partido de trabajadores más que fue realmente importante la campaña Claro Juan pensaba también que muchos decían esto consagra a Lula como el líder de la izquierda o de la centro izquierda más importante de América Latina todo este tiempo yo creo que también que a diferencia de Evo Morales aceptó los límites constitucionales gobernó dos mandatos y se fue a diferencia de otros líderes también me parece que fue muy pragmático aunque Evo Morales también pero en lo económico alguien que viene de la izquierda militando desde el sindicato metalúrgico obrero de San Pablo y que termina generando una coalición muy amplia que aceptó en su momento también la alternancia a diferencia de otros líderes que fueron contemporáneos con él Sí eso es parte del ADN político de Lula en términos democráticos en términos de generar coaliciones amplias digo esto también fue parte de la matriz lulista generar alianzas con los sectores económicos recuerdo uno ve los gestos que hace Lula hoy al establishment gestos que tuvo en 2002 quizás la diferencia es que es un escenario muy diferente y también quizás lo interesante o también el punto que no se terminó de resolver esta vez es que si bien Lula tuvo el apoyo de sectores del establishment de las élites de San Pablo y demás en parte de su coalición lo cierto es que ese electorado no lo votó porque digamos si bien es cierto que Lula ha recuperado parte de lo que había perdido el PT en 2018 en San Pablo en Río en Minas Gerais las clases medias urbanas especialmente de los centros de esas ciudades no votaron por Lula votaron por Bolsonaro o sea Lula es presidente en buena medida por los votos del nordeste que es su bastión histórico el nordeste pobre ¿no? el nordeste más rezagado de Brasil ¿no? es el nordeste más rezagado exacto fueron los pobres de esa zona los que sobre todo inclinaron la balanza bueno desde siempre pero digamos también en esta elección y es cierto que Lula ha recortado también en sectores si uno compara con 2018 sectores del sur sectores del sudeste que bueno votan más por Bolsonaro pero vemos la clave de la victoria de Lula está también en estos centros pero es especialmente densa en el nordeste claro bien y para Argentina es un espejo en el que tanto Alberto Fernández San Cristina Fernández Kirchner no por exactamente los mismos motivos pero les resulta muy este un gran alivio y un ¿no? un aliento triunfo de Lula sí sí se notaba acá también ¿no? una delegación muy grande totalmente sobredimensionada de hecho fue un tema acá de conversación lo dijo el propio Lula la cantidad argentina era impresionante y mucho entusiasmo nadie se quería bajar de ese palco nadie se quería bajar no imagínate si hubiese perdido hubiese sido también difícil de procesar ¿no? en términos de mufa pero efectivamente bueno fue una fiesta ¿sabes qué pasa un poco también como pasa con la figura de Néstor Kirchner? o sea reivindican cosas distintas Alberto Fernández reivindica un líder ¿no? moderado pragmático al que fue a visitar la cárcel para Cristina Kirchner también es el espejo de un líder que fue preso en su visión perseguido judicialmente igual que ella y que logra volver después de esa persecución judicial ¿no? pero no es un líder digamos digo está más cerca en cierta política económica de los Alberto Fernández que de los kirchneristas ¿no? mira el Mercosur cosa que Bolsonaro no miraba ah no Bolsonaro ni hablar y hay que pensar que cada punto de PBI que crece Brasil arrastra 0.25 del PBI argentino o sea si Brasil crece cuatro puntos la Argentina crece un punto gracias a Brasil todos van a mirar en Brasil algo que le venga bien ¿no? por ahí la extrema derecha la consolidación Macri Patricia Bullrich de un discurso que se corrió mucho más ¿no? Cristina Kirchner un líder que logra volver después de estar encarcelado y Alberto Fernández el triunfo de la moderación ¿no? sí todos intentan llevarla es verdad lo que decís porque efectivamente uno escuchaba mi ley ayer esta performance de Bolsonaro que fue una performance ahí tenés dos maneras de mirarlo algunos te dicen Bolsonaro tenías todo para es el primer presidente de Brasil que no reelige la otra manera de mirarlo que es más cerca de la mía que es con una gestión muy deficiente y todo y con el mayor líder popular a menos en la historia reciente de Brasil Bolsonaro logra ser competitivo y ahí también hay un dato que más allá de lo contrafáctico hay que decirlo uno se pregunta qué hubiese pasado si Bolsonaro no hubiese tenido estos tropezones en la recta final de la campaña bueno posiblemente estaría inaugurando un segundo mandato de consecuencias imprevisibles ¿no? pero efectivamente cada actor acá intenta llevarlo para su molino se vieron exactamente Juan Elman super interesante desde San Pablo Brasil cubriendo las elecciones para un medio digital muy interesante que se llama Cenital tiene ahí un newsletter se pueden suscribir también gracias Juan a vos María hasta luego beso Jopo Auspice el clima Air Europa arrancó la mañana vamos a tener una mínima de 7 pero sin viento lo cual nos va a dar una percepción más alta respecto a la sensación térmica del amanecer de hoy y ya vamos a tener rotación de veleta bien en el mediodía del martes y rota la veleta para que empiece a llegar aire templado para mañana la máxima 21 grados y de ahí remontando hasta los 28 del jueves va a ser una semana donde también la primavera asume o vuelve a resumir sus funciones ya a partir de la tarde de mañana pero igual de todas maneras para todo aquel que tenga que trabajar hoy al aire libre que tenga que estar expuesto así a la intemperie o caminar por la vía pública no le tenga miedo a la campera perfecto o sea remontando la cuesta es una semana de menor a mayor hacia la que vamos gracias Jopo a ustedes buena jornada hasta luego amplia tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa aviones más modernos y sustentables asientos camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin decide llegar tan lejos como quieras Air Europa tú decides el día de los aéreo el día de la noche y el día de la noche So moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you don't wanna believe that Anything can stop me Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away, you know how Don't start caring about me now Aren't you the guy who tried to Hurt me with the word goodbye Though it took some time to survive you I'm better on the other side I'm all good already So moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you don't wanna believe that Anything can stop me Don't show up Don't come out Don't start caring about me now Walk away You know how Don't start caring about me now I'm not where you left me at all I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you don't wanna believe that If you don't wanna believe that Anything can stop me Don't show up Don't show up Don't come out Don't come out Don't start caring about me now Walk away Walk away You know how You know how Don't start caring about me now 19, la máxima para hoy Ya lo dijo Hoppo Va a ir queriendo un poco más la temperatura Pero la mañana es fría Definitivamente fría Bueno, Juli Roffo, eh Cubriendo desde temprano Un caso tremendo Lo que fue el crimen de Black Air Para robarle una moto BMW El fin de semana en la Panamericana Juli Sí, María Estamos acá en Puente 12 Donde la Policía Federal Policía de la provincia, perdón Tiene una de sus sedes más importantes Acaba de hablar Sergio Berni El ministro de Seguridad Está acá la moto que le robaron A Andrés Black Air Para asesinarlo en la Panamericana Esto, una moto de 45 mil dólares A ver Lo más importante de Sergio Berni Esta mañana es señalar a la justicia Como responsable de Soltar a quien no tienen que soltar Según señaló el propio ministro Habló de casos de Sobre todo menores de edad En los cuales Hay por ahí detenciones De hasta 20 detenciones En el plazo de un año O un año y medio Y esas personas entran Y salen de De donde son detenidas Esto decía el ministro Sergio Berni Si pedimos las detenciones De estos asesinos Y para la justicia Es más fácil decir que no Que seguir trabajando Si nadie interpreta la justicia Si nadie interpreta Qué hacer con todos los menores Que están totalmente Fuera de control En la provincia de Buenos Aires Que todos en el barrio Los conocen Que todos saben quién son Y que todos sabemos Que más temprano que tarde Van a terminar matando Me parece que Esta muerte Tiene que servir Para interpelar A todos y cada uno De los actores Que tienen la responsabilidad De construir seguridad Bien, todos sabemos Que van a terminar matando Obviamente es un fracaso Del sistema juvenil Todo esto que estamos hablando Porque lo que dice Berni Si hasta los 18 No los puedo meter presos El caso de Luciano Que es el detenido ¿No? Acusado de ser El que disparó en el tórax A Ledesma A Blackier A Blackier, perdón Que son los del ingenio Ledesma Gracias La familia propietaria Del ingenio azucarero Ledesma De la marca Ledesma Una de las más importantes Del mercado del azúcar Lo que quiero decir es Esta idea de que Claro, como era menor de 18 Recién acaba de cumplir 18 El responsable del crimen De Blackier Lo que dice es Claro, entraba a robar Pero no lo dejaban detenido Porque robaba Y como el sistema juvenil Te impide meterlo preso Volvían a salir ¿No? Es un fracaso El sistema también De menores ¿No? Los institutos de menores Fundamentalmente Sí, esos fueron Los dos focos De Sergio Berni Por un lado ¿Qué hace la justicia? Y por otro lado ¿Qué pasa con cuando Quienes cometen el crimen Son menores de edad? Pero no solo Que hace la justicia En caso de menores Sino en general O sea Lo que trató de decir Berni me parece Es bueno Nosotros nos ocupamos Detenemos, detenemos, detenemos Y después ¿Qué pasa con esas detenciones? ¿Qué cursos siguen? Bueno, claro A ver Hay que ver si Axel Kicillof El gobernador de la provincia De Buenos Aires Está de acuerdo o no Con bajar la edad De imputabilidad Que es un poco Lo que insinúa Berni Lo que pasa Que siempre Berni Tiene un discurso propio ¿No? Distinto Pareciera ser que su propia isla El tema de seguridad Dentro de la provincia De Buenos Aires Pero los institutos de menores En todo caso Son responsabilidad Del gobierno De la provincia De Buenos Aires También Y ahí lo que falla En general No se invierte Absolutamente nada En lo que tiene que ver Con institutos de menores No sé si es el caso De Lucianito Si pasó por alguno Como lo llaman ¿No? El responsable del crimen Ahora detenido Junto a su pareja Aparentemente Que iba en la moto También ¿No? Sí La pareja Brenda Villarreal Perdón Brisa Villarreal Está detenida Desde la madrugada Del domingo Lucianito fue detenido En las últimas horas Él tenía antecedentes considerables Ella también tenía algún antecedente Ella no tiene 18 años Nos corrigieron Que tiene algunos años más No nos precisaron cuántos Pero no tiene 18 años Y ahora Bueno Van a ver si declara Lucianito Ella ya se negó a declarar Según le recomendó Su defensor oficial Bien Y hay toda una movida En Change.org ¿No? De la familia De los amigos Y allegados Que tiene que ver Con los motochorros Que dicen que es algo Muy habitual Este tipo de robos No tan violentos Afortunadamente Porque no todos Se cobran vidas Pero a los robos violentos De las motos De alta gama Sí Lo que nos decía Acá preguntamos Un poco a la policía Que sobre todo En el acceso oeste Se están produciendo Este tipo de crímenes Más aún Que en la Panamericana Claro Porque como decía Son motos De 45 mil dólares El caso de la que llevaba Black Air Y toda moto por ahí ¿No? Y estando en la calle Está mucho más desprotegido Que por ahí Que en un auto Y si no sé mal La Panamericana Es jurisdicción De Gendarmería Nacional Porque es una ruta internacional Este Que llega hasta Nacional Claro No, es internacional Porque la Panamericana Llega hasta Centroamérica Y acceso oeste Es jurisdicción De la policía De la provincia De Buenos Aires Pero en este caso Me parece que iba Por colectora ¿No? Black Air Juli No, entiendo Que iba por autopista Ah, arriba la autopista Ahí es Jurisdicción De Gendarmería Nacional En la Panamericana Bien, Juli Rofo Sí, en la Panamericana En la Panamericana Kilómetro 50 Fue el crimen Así es Bien, Juli Rofo Desde Puente 12 ¿Dónde es eso, Juli? Esto es Ciudad Evita Partido de la Matanza, María Bien, ¿Fresca la mañana? Ya me saqué la bufanda Pero cuando me bajé del auto Apenas llegué Me tuve como un recuerdo Medio de agosto Gracias, Juli Te mando un beso Hasta luego Hasta luego 9 y 4 de la mañana Buen día a los perros ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué? Buen día Hola, Andy Buen día ¿Cómo andan? Buenos días ¿Cómo estás, Harry? Buen día, Harry Qué suerte que usás micrófono Para hablar No, por favor Es una costumbre Que estoy tratando de adquirir Ok, perfecto Venía siguiendo mucho La noticia de Black Air Porque yo tengo Un grupito de gente Como los que salimos En pequeños viajes En moto cada tanto Y circulan estas noticias Obviamente en ese grupo Siempre Porque esto último que decías Es real O sea, están cada vez más Acceso de este muy fuerte Autopista 6 a Cañuelas Bastante también Y cada vez más violentos Primero lo que pasó Fue que empezaron A tener motos Cada vez mejores Los chorros Entonces cualquiera Que quisiera escaparse Es medio como difícil Y después Que están muy violentos O sea, es como Pasan de la nada A cagarte a tiros Por un segundo Para llevarse la moto Yo tengo un hermano Que anda en moto Y me tuvo dos situaciones De nada De tener que escapar De una situación de riesgo Digamos Por suerte no tuve ninguna Porque tampoco mi moto Es de alta gama Pero entiendo Pero mucho con urbano Depende de donde te muevas No, no, yo voy bastante Ah, ok, bueno Buen día Andy Buen día, ¿cómo están? Bien Muy bien Bueno Buen día Acá Acá viendo un poco la cosa Me hizo una cosa horrible, María ¿Qué hizo? Me hizo una cosa horrible, María Me acerqué a saludar En la tanda Y vi una escena Que es muy parecida Vas a ser la gran Andy Que es contarlo todo Estás siendo la gran Andy Que no está bien En mi escuela Él me enseñó todo, María Sí, me doy cuenta Y les hice un comentario Porque la escena que vi Fue muy parecida A nosotros terminando el programa Que es como Tirados en la silla Mirando el celular En la tanda Como ya no damos más Rota, sí Roto ¿Qué te rota? Claramente Y les tiré un comentario Como, ah, bueno Son bastante parecidos a nosotros Le digo Una cosa así Yo como aprovechando Que vengo con más energía No, obviamente Y María aprovechó La oportunidad No, aprovechó No, me recordaste Un sartenazo De sus compañeros Diciéndoles como sí Porque en la nota De recién Estaban mirando el celular Y de repente Todos me miraron a mí Como si yo hubiera sacado El tema No quiero bancarte No, no, no ¿A quién no vas a bancar a mí? A vos Harry fue el que trajo tema No, no, no Pero es muy feo Cuando aprovechás algo Que te dice Ahí Que te dice algo Que vos querías decir Y lo involucrás a Harry En un sartenazo No, se les hubiese dicho Mirá Martincito Cómo le va bien En matemáticas Y a vos no Yo jamás Ese sartenazo Amparado en otro O sea, me hago Lo que pienso Y cuando digo Viene María Y decir Che, la producción es medio Chicos Hablé con María Y dice La producción está chota Que no hacen una No, no Pero para eso lo hizo públicamente Pobrecitos Públicamente Igual quiero decir Que en 10 minutos más tarde Se iba a dar la misma situación O sea Sí, sí No, no, no Eso es contrafáctico No sabemos si va a pasar Hay que Es un poco el ABC Del compañerismo Viste No, no Mirá si yo llego acá perro Y también digo Ah, bueno Yo el primer día No, me estás contratando El primer día Vengo que está sucia la mesa El primer día El síndrome de Estocolmo Gui El primer día Que entré a trabajar En ¿Cuál es? Entré con un pibe Que hacía El Tano No me acuerdo Hace muchos años Que hacía cine Lauraban 500 personas Ah, claro No, pero el primer día Entramos juntos prácticamente Esto fue un lunes El jueves Habló de una película Y todo bien El viernes Fue a trabajar Perfecto Creo que el lunes Quien conducía ese programa Mario había hablado Con la hermana Y dijo La película esa es malísima Viste cuando Y el pibe le había dicho Que era muy buena La hermana dijo Que era mala El martes ya no estaba No No El Tano El Tano No, duró el fin de semana Mientras no había hablado Bueno, pero por ahí La hermana de Mario No sabía que estaba Contradiciendo al crítico No, no, por eso No importa lo que te digo Es cuando alguien de Viste cuando alguien De afuera trae una información Cuando uno de afuera Dice algo Que puede afectar Claro Totalmente Te voy a mi profesor de gimnasia Con tus hierros En falta de información Ese lo quiero conocer Si estás escuchando ahora Ya te voy a encontrar Pobre Pablo Yo por la duda Ya sé que no voy a hablar Nunca más con este equipo No voy a decir No, no No, podés decir cosas buenas El lugar de venir a hacer apuntes No es un mal punto No es un mal punto Che, me encanta Como está saliendo La química entreguido Y vos La están rompiendo La información que tiene No salía nada Puede venir un contrasartenazo positivo Pero si siempre hay cosas buenas La nota con Morales Estuvo buenísima No, pero eso es para ella La nota con Morales Vos tenés que florearnos ¿Qué querés que te felicite a vos? Si lo único que hiciste Fue la realidad Es decir Agárrate y trajiste Estamos mufados Porque tenemos que ser todos No, más lo que se dice Que está actuando La voz y se Está lesionado Me gustó muchísimo El mano a mano Con Román Me parece que tiene Un valor periodístico muy bueno Totalmente Tener una nota con Román Hoy es muy importante Así que te felicito Sí, muchas Román Muchas gracias Con Riquelme Juan Román ¿Dónde sacaste esa nota? ¿Tus otros trabajos? Bueno, afortunadamente Tenemos varios trabajos Otro más Ah, no fue acá Ah, fue donde Ah, gracias Andy, gracias ¿Hiciste una nota con Román Riquelme? Gracias, Andy ¿Vos entrevistaste a Riquelme? Perdón Yo voy a Tengo que cerrar la tradición Amenaza Muchísimas gracias Hasta luego Chau, chau UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify Reviví los mejores momentos De UrbanaPlay 104.3